Refranes de junio. El agua de San Juan, 24 de junio, quita aceite, pino y pan. Junio, julio y agosto ni mujeres ni coles ni mosto. Tronadas en junio anuncian muchos frutos. Por San Juan, 24 de junio, quemó la vieja el telar. 30 días trae noviembre con abril, junio y septiembre, menos febrerillo el mocho que solo tiene 28. En junio, la hoz en puño. San Pedro lluvioso, 29 de junio, 30 días peligroso. De San Pablo, 29 de junio, en adelante no hay niebla que no levante. El mes de junio, la caña en el puño. En abril, espigado. En mayo, granado. En junio, cegado. En julio, trillado. Y en agosto, encamarado. Cereales. Ni verano hasta San Juan, 24 de junio, ni invierno hasta Navidad. San Pedro, 29 de junio, arregla lo que San Juan, 24 de junio, estropea. Si junio viene solano, se va el fruto de las manos. Por San Juan, 24 de junio, los días comienzan a cortar. El pollo de enero, en San Juan, 24 de junio, es comedero. En junio si pica el sol, ni mujer ni caracol. Por junio el mucho calor, nunca asusta al labrador. San Juanada, 24 de junio, venida, primavera ida. Noche de San Juan, 24 de junio, noche de enramas, en que los mozos rondan a las enamoradas. Aguas en junio, infortunio. En mayo, una a una lleva las cerezas el gallo. En junio, a sexto y a puño. Agua de San Juan, 24 de junio, quita vino y no da pan. Noche de San Juan, 24 de junio, noche de San Juanadas. Total, nada. En abril quemos la vuela y medio se lemín, en mayo los escaños y en junio los buños. Si llueve a primeros de junio, el buen tiempo está lejos. En junio el día 21 es largo como ninguno. Campos por marzo atrasados, se ven en junio colmados. Caracoles de abril para mí, los de mayo para mi hermano y los de junio para ninguno. Aguas en junio, ni frutos ni pastos en julio. Malos y por San Bernabé, 22 de junio, no ha dejado de llover. El viento que corre por San Juan, 24 de junio, todo el año reinara. Marzo ayer arzo, abril a veril, mayo pajarallo, junio o volumen por San Juan. Cielo de junio, limpio como ninguno. Espero que el video te haya gustado, me ayuda mucho los likes y las suscripciones al canal, gratuitas por supuesto, para así apoyarlo y que pueda seguir haciendo más videos. Muchas gracias, y por favor si te gustó el video compártelo, hasta la vista.